Buenas tardes, un saludo grande a todos los que van a poder estar presentes con nosotros también, a la distancia seguro, aquí en la Arquidiócesis. Estamos celebrando la fiesta de la Virgen del Rosario. Bueno, para comentarles algo, nuestra parroquia es una comunidad muy nueva, cumplimos seis años este año. Estamos celebrando una de las fiestas que tenemos aquí en la parroquia, la fiesta de la Virgen del Rosario. Es la primera capillita que hemos tenido esta, esta es la primera capilla en esta zona, en esta parroquia que es nuevita, aquí en la zona sur de Cochabamba. Siempre les recalco algo, creo que nuestra mamá, la mamá de todos, es cuando Jesús le invita a vivir a Juan en la cruz. Ahí está tu mamá, esta es nuestra mamá y nos ha ofrecido, creo que con tanto cariño el Señor. Lo que vivimos es que nuestra mamá nos está esperando, la mamá nos espera con los brazos abiertos. No nos está esperando para que le regalemos cosas, para que le llevemos cosas muchas veces valiosas. Sí, la gente a veces obsequia, pero nosotros creo que intentamos vivir aquí en nuestras comunidades, obsequiándole algo más lindo. Es lo que Pedro y Juan entrando al templo, cuando se encuentran con este hombre paralítico, le dicen, lo único que te podemos obsequiar, regalar, dar, ofrecer, es a Jesús. Y nosotros en nuestro corazón queremos llevar a Jesús, acercarnos a nuestra mamá con la esperanza de que todos nuestros hermanos que vienen para poder celebrar esta festividad, se acerquen con el corazón y en el corazón esté Jesús y le ofrezcamos esto a nuestra mamá.